Martín. ¿Qué estás haciendo acá? Estuve esperando todo el día para que nosotros estuviéramos así, solos, los dos. Sal, sal de aquí ahora. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? ¡Sal de aquí ahora! No, porque tengo que traer algo. Se te quedó esto en la casa. Guarda eso, llévatelo. No lo puedo tener acá. No seas estúpido. No, no, no. Tienes que guardarlo tú. Porque tienes que proteger tu vida. ¿Y eso por qué? Porque tu hermanita pidió tu cabeza. ¿Qué? Alana quiere verte muerta. Irene, ni Joaquín ni yo no vamos a ir a ninguna parte. ¿Pero vos cacháis la gravedad de la situación? Por supuesto. Desde el principio. Bueno. Entonces te voy a decir una sola cosa. Si tú decides quedarte, no te metas ahí. Déjame actuar a mí, tranquila, y no me digas ni una cuestión. Perdón. Ya. Ahora me doy cuenta de dónde te sacó la cabeza tan dura, Joaquín. ¿De dónde más, po? Ya. Irene, escúchame. Yo sé que tú tienes tu historia, tu pasado, que has tenido, bueno, contactos con los bajos fondos. Pero las mafias carcelarias son una cosa muy distinta. Ya. Cuéntame una nueva como si yo no lo supiera, po. ¿Me dejas terminar? Esa mujer que te amenazó a ti, a tu nieta, la... Alana Rumian. Sí, esa Alana Rumian. Estuve averiguando sobre ella. No es peligrosa. Es muy peligrosa. No tiene ninguna gracia tenerla como enemiga. ¿Y por qué creís que estoy contratando protección? ¿Qué tipo de protección? ¿Qué guardaespaldas? Los mejores. Es que no tiene que ver mucho con los mejores o que no sean tan buenos. Lo importante en un equipo de protección es la lealtad. Tienes que estar segura, segurísima de la lealtad a muerte de cada uno de ellos. Oye, Rodolfo, fíjate que no sé, pero como que... da la impresión de que te manejáis súper bien en estas ligas. Te sugirió más de una vez que... tuve una que otra relación con la mafia ahí en Italia. Una mafia que es más seria y más pesada que la de acá. Aunque en el fondo son parecidas. Estamos claros que tenemos que agarrar al gallo que nos hizo esto, ¿no? Tranquilo, baja las pasiones. Es que Willy no se les puede llevar con las manos peladas por el joven. Tú no vas a hacer nada. Ah, claro. Porque no fue usted a quien drogaron y amordazaron, ¿cierto? No. No fue a mí. Fue peor. Fue a mi hijo. Eso no lo voy a dejar pasar. Yo por un hijo mato, entiéndelo. Ya, pues entonces, pues. Hagamos algo, pues Willy. Estoy haciendo algo. Tranquilo. Ey, Blanca. Sofía la está calmando un poco. Ah, oye. Es importante que a esta cabra le contemos una historia bien bonita y bien contadita que se la crea, ¿eh? Yo le conté muy por encima los atados que tenemos con esa gente de la cárcel. Ya, y tú no te podías despegar de ella porque es clave que no abra la boca. Lo siento mucho, Willy. Pero esta vez yo no pienso quedarme de brazos cruzados. ¿Quieres terminar como tu tío? Mira, ni tu abuela ni yo vamos a dejar que te involucres en esto. Joaquín, escucha, Rodolfo. No queremos un héroe, ¿ya? Deja que tu abuela haga lo que tenga que hacer para protegernos a todos. Ella sabe lo que hace. Ok. Pero les voy a pedir que no me mantengan al margen de esto. A mí tampoco. Sea lo que sea que está pasando, yo quiero ser parte, Irene. Nosotros somos una familia y estamos todos involucrados partiendo por mi mamá. o, como sea, a quien te juro es una cena y a quien el declared. ya te dejo y a las personas nos acaben de quedar de la casa. Que ya te dejo solo iré a una cena. ¡No te dejo y a tu teidades! Hola Ana. Shhh! Chh. Chh! 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 ¿Pero estáis bien o no? Oye, ¿erís tonto o está así? Ey, ey, ey. No está a ti así. A ver, yo la trato como quiero. ¿Qué te metís tú? Que no pregunte a tonteras. Sí, estoy molesta. Estás molesta con esa maldita periodista. ¡Sí! ¡Ay, dale con la periodista! ¿Tan pica quedaste? ¿Tú crees que no? La periodista va a pagar por lo que me hizo. Pero es que también ¿a quién se le ocurre contarle algo tan íntimo? Una mina que ni conocí, es cualana. A ver, Lola. Esas son las historias que venden. Así se venden los reportajes. Pero no era una fantasía nomás. ¿Cómo dijo el director? ¿Tanto te afecta? ¿Tanto te importa? ¿Ustedes que me conocen saben lo importante que es para mí la lealtad o no? Ay, pero si ella no es de acá. ¿No te tiene que tener lealtad a ti? Es que esa es vos y me tiene que tener lealtad o no. Yo hablé con ella. Le dije que tenía que ser leal. Y ahora va a tener que pagar las consecuencias. Yo sí te creo. ¿Qué me creís qué? Que te acostaste con Martín. Yo sí te creo. En todo caso, yo de todos los años que te conozco acá, nunca te había visto así como tan fantasiosa que digamos. Igual eso es verdad. Sí, pa. Silencio, Torga. ¿O sea que es verdad la cuestión? ¿Tú y el director? ¿Qué pasa Graciela? ¿Estás celosa? ¿Celosa? ¿Perdón? ¿Tú? ¿Tú crees que no me doy cuenta? Rusia. A mí no se me da una. Yo he visto cómo lo mirás ahí. Esas reuniones raras que tení. Parece que la celosa aquí es otra. No, yo. Ya, 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 ya. Pero quédate tranquila, ven. Sí, porque ya lo tuviste. Sí o no. ¿Qué me estás diciendo? Alana te quiere matar. ¿Acaso te extraña? ¿Pero por qué querría matarme? ¿Por qué crees tú? Porque esa mujer no tolera las traiciones. Y ha matado por mucho menos que eso. Pero yo no la he traicionado. ¿Y cómo le llamarías tú a lo que me contaste de ella? No. No, tú... Tú no... No, no... Por supuesto. Yo la expuse delante de todas sus compañeras. ¿Pero cómo se te ocurre? Imagínate la cara que puso. No lo puedo creer. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¡Me expusiste! No. Lo que hice fue salvar mi honra. Yo no podía permitir que una criminal se ande jactando desde que tuvo sexo conmigo. ¿Tú crees que soy imbécil? ¿Tú crees que no sé de qué hiciste lo que hiciste? ¿Porque no te conviene que Alana me siga entregando información? No. No, Valentina. No empiezas a poner malas intenciones donde no las hay. No lo puedo creer. ¿Tú te das cuenta de lo que provocaste con esto? Yo lo que hice fue salvar mi honra. Yo no podía permitir que yo anduviera de boca en boca de todo el penal por algo que hice o no hice. Yo soy el director. ¿Tú qué pretendes que yo haga? No entiendo. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Salvar tu vida. Tomarte un avión e irte como lo habíamos hablado antes. Yo no voy a hacer eso. Entonces, guarda el alma. Y empieza a salvar tu vida porque vienen por ti. Ya. Ya. Cállate y andate, Martín. Por favor, andate. No. Lo que yo estoy haciendo acá es velar por tu seguridad como lo he hecho siempre. Está cargada. Y no te separes de ella. Fue un gusto hablar contigo, como siempre. Señorita Valentina. Señorita Valentina. Señorita Valentina, le traje un tecito. No se te ocurra venir. No se te ocurra. ¿Por qué no? Parece que te ha hecho pésimo estar con Julián. ¿Ya no tienes humor? Uno. Dos. Tres. ¡Lidia! Don Martín. ¿Qué es acá? Qué coincidencia. Justo necesitábamos una taza de té para la dueña de casa. Lo que pasa es que me fue a despedir al recibo y se desvaneció. ¿Qué? ¿Se desmayó? Sí, la tuve que subir en brazos al dormitorio. ¿Pero por qué no me dijo el tiro? Ya estoy mejor, Lidia. Ya estoy mejor. Martín está exagerando un poco. No sé. Yo creo que necesita un médico. No. No es necesario. Bueno. Yo me tengo que ir. Y estoy seguro que la dejo en las mejores manos. Nos vemos. Cuídate. Muévase un poquito para correr la ropa de cama para que descanses bien. No, 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 Lidia. Te estoy diciendo que me siento mejor. Estoy mejor. ¿Segura? Segurísima. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a MegaGo.cl Música Azul ¡Gracias!